Bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy vamos a hacer una manualidad muy especial. Estos peluches tan tiernos de Gato Rainbow y Gata Moon. Como tendremos que coser, esta actividad deberás hacerla con un adulto. ¡Mira qué bien quedan! No te pierdas lo fácil que es hacerlos. Hoy hacemos peluches. Aprende con el Gato Rainbow y la Gata Moon. ¡Oh, Gato Rainbow y Gata Moon están jugando con sus peluches! Chicos, ¿os acordáis de cuando aún no los teníais? ¡Qué aburrimiento, ¿verdad? Estabais todo el día viendo la tele. Vamos a recordar lo fácil que fue hacerlos. Se necesitan tijeras, un edín de color claro, aguja hilo, relleno para peluche, tela de peluche de varios colores y estas plantillas que hemos preparado. Las dejaremos en la descripción. Empezaremos con la sardina de Gato Rainbow. Vamos a recortar la plantilla por la primera línea y a trazarla en la tela rosa, por delante y por detrás. Recortamos por la segunda línea y trazamos de nuevo. Recortamos los dos trozos y los juntamos por la parte suave. Ahora solo tenemos que coser guiándonos por la segunda línea que hemos trazado. Dejaremos un hueco para poder darle la vuelta y meter el relleno de peluche. Terminamos de coser el hueco que quedaba y con pintura para tela o acrílico pintamos el ojo y la aleta. Y ya está. Ahora vamos a hacer la fresa. Igual que antes, recortamos por la primera línea. Al tener la parte de arriba vamos a tener que hacer esta parte sin plantilla como lo estoy haciendo yo por delante y por detrás. Cortamos por la segunda línea y volvemos a trazar. Recortamos. Juntamos por la parte suave y cosemos. En la fresa dejaremos la parte superior abierta ya que luego se tapará con las hojas verdes. Para las hojas podemos usar la plantilla como estoy haciendo aquí. Utilizamos solo la línea exterior trazamos y sin levantar la plantilla de la tela trazamos de nuevo. y cerramos. Rellenamos y cerramos. Lo cosemos a la fresa y pintamos la boca y los ojos con pintura para tela o acrílico. Y ya la tenemos. Vamos con el pulpo. Ya sabéis cómo es. Trazamos por delante y por detrás volvemos a recortar la plantilla trazamos recortamos cosemos damos la vuelta rellenamos y cerramos le pintamos los ojos y ya lo tenemos. Y por último vamos a hacer la estrella de Gatamun no hace falta explicar los pasos porque ya debéis ser expertos a estas alturas. mirad qué chulos han quedado y se encantarán a los más pequeños podéis hacerlos de cualquier tamaño forma o color nos vemos la semana que viene suscríbete para no perderte ninguno de nuestros vídeos gracias adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!